muy buenas amigos como están se han venido en otro vídeo de gira 5 y mi nombre es eugenia para todos los que no me conocen y bueno hoy les trae otro cara a cara yo sé que los estoy aburriendo un poco con los carritos cara a cara está bueno la verdad es lo que más sale en el canal y lo que más le gusta a ustedes porque es lo que más visitas me dejan y también ustedes me comentan un montón no sé se copan y por eso que el asado y me caí que bueno y bueno les vuelvo a recordar de que para participar en las carreras en cualquier tipo de actividades tienen que estar suscriptos al canal y estar unidos a la crew que en descripción se encuentra en el enlace y también tenemos un chat de whatsapp que por ahí no bueno nos escribimos y yo siempre estoy avisando cuando tengo carreras y demás bueno la carrita se llama ferrari creo que bien luego aparece acá wey wey bien a ver ahí no se ve bueno pero ahí arriba eso amarillo es algo no maldito me empujaste y yo te empujo también ay perdón y me caí que eso me pasó por ser mala soy una chica mala bueno está el cambio con pincho la verdad que ya me está sacando un poquito de visión dale wey dale 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 que quiero ganar bueno estaba bueno igual viene bastante tranquila la carrera por ahora no sé qué onda ese wey que tiene todo morrosa todo morrosa alrededor camión con pincho vamos a tirar todos si puedo vamos a pensar que voy a poder tirar a todos no todos alguno ahí no pude qué mala que soy qué mala que soy man uy a ese sí que lo agarré todo lo que sé pero no tiene a nadie solo me lo llevo esto ahí viene alguien ahí va la yotaro 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 ay 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 uy uy se cayeron todos gracias de dos gracias igual ni siquiera avance del lugar ahí no parece que sí que no sí no sí no sí también cambié cambié de posición wey vamos vamos qué onda ese usa un hack o qué qué carajos porque va con una nube y no se ve ni qué auto tiene no se ve nada o sea no hay otro más con un humo verde estos chicos son hacks no jodas lo estoy chocando no sé ni qué auto tiene el huevón no veo nada no veo nada señor pero no veo nada absolutamente nada veo tu humo rosa a ver en qué me transformó ay no este auto lo odio no otra vez otra vez en el pib de humo el pib de humo el pib de humo rosa que hijo de su madre que hijo de su madre me caí volé no lo puedo creer 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 en serio ay no increíble increíble hay que como anudada de lo que acaba de pasar me mandan a volar y literalmente que pase todo esto de largo a través del tanque de gas tanque de gas no sé qué es el tanque de gas no qué viste que estoy hablando el dirigible y caí caí de la pista no lo puedo creer no lo puedo creer hay alguien que estaba en modo espectador y se acaba de ir tío se acaba de ir oye no otra vez este pib del humo que molesto por favor este humo molesta un montón soy un carrito de gol soy una bola de nieve me derritó a tu piel si me llena bueno nada que ver pero está listo voy a contar ay chicos 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 estoy impactada que no puedo creer que alguien me mandó a volar y atravesé literalmente volando esa parte vamos a ver qué soy ahora una botita rosa siempre soy rosa ay no viene este humo rosa ahí ¿por qué no tengo yo ese humo loco? ¿por qué no lo tengo? no sé cómo carajo alguien va a tener ese humo ¿cómo hacen? ¿cómo hacen? ¿cómo hacen? a ver explique alguien que me explique no, 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 no camión con pincho ay veo un camión con pincho y me da miedo me decime que me transformo yo en un camión con pincho ahora así que ahora voy a ser yo la mala Eugenia mala mala, 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 mala camión con pincho, sí perdóname pero lo tenía que hacer y a vos también y para vos también para ese iba pero no pude hacer nada a ver si un poco este, uy a veces necesito ser un poco así porque la verdad que a veces me cansa que me digan tantas veces loco parece que no pero miren que yo encabronada soy bastante complicada uruguaya complicada que viene ahí uy, coche de rampa a ver si salgo esta uuuh, toma nada, por hablar de más me caí pero aquí estamos de nuevo en pista y va por la derecha y viene alguien me empuja me empuja me comía un verde casi me caigo y sigue en carrera y sigue en carrera no la pudieron tirar no la pudieron tirar y voy atrás de acá de este auto verde y agarro el punto y me transformo en no se que auto es este y aquí voy para la derecha nuevamente para la derecha para la derecha si, para la derecha para la derecha para la derecha para la derecha y me vine re empujando con que necesidad flaco de empujarme de esa manera a ver uy malo 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 hay otra vez este boludo empujándome atrás se ve que no se tiene ganas de empujarme hoy segunda wey no con este carrito con este carrito de golf que es la mala muerte señores y ahí está el primero no se si lo voy a poder agarrar está muy adelante a ver si el camión con pincha lo tira uy lo tiró lo tiró no puedo creerlo y creo que no era el primero no claramente no era el primero así que el primero vaya a saber dónde está ah que me quería estirar el coche de ramba capaz que era ese no sé no quiero ni fijarme en qué posición va uy se paró de mano ahí el carrito de golf y me quiso empujar ahí se cayó pero primero estoy yo primera wey al fin vuelvo a estar en primer puesto en primer puesto me va a durar poco estoy segura está salid acá maldito que les dije que me iba a durar poco y bueno 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 seguimos en cancha seguimos en cancha seguimos en cancha yo no sé si soy de h izquierda me maría ay me hizo mierda que el camión de mierda uy lo remando a volar mal lo remando a volar no maldito maldito perro no que hijo de su madre encima tiene suerte quedó parado maldito y bueno acá vengo con mi yotaro yotaro voy a alcanzar la meta cuarta no tercera no tercera voy a salir no lo puedo grabar tercera rosa a ver en el que me transformó ay no este auto odio no otra vez otra vez el pibe humo el pibe humo el pibe humo rosa que hijo de su madre que hijo de su madre me caí no lo puedo creer 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 rosa a ver en el que me transformó ay no este auto odio no otra vez otra vez el pibe humo el pibe humo el pibe humo rosa que hijo de su madre que hijo de su madre me caí no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer